¿Entre qué números enteros se encuentra 29 séptimos? Hay varias formas de resolver esto. Una de ellas es el que está debajo, o sea el 7, multiplicado con qué número me acerco a 29 sin pasarme. Por ejemplo, 7 por 5, 35, se pasó. Bajamos a 4, que da 28. Ahora sí, como no me pasé, esta fracción está entre este número que hemos encontrado ahí. Y a esto siempre le sumas más 1, 4 más 1, 5. Y listo, esta fracción está entre 4 y 5, los más cercanos que lo rodean.